Buenas tardes, mi nombre es Joan Morales. La canción que voy a cantar es de... Soda Stereo se llama De Música Ligera. Espero que les guste. Gracias. Y que se vea ese ruido, gente. ¡Hey! Soda Stereo. Hace un tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sortié las trampas del amor. Como dice gente. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosas. Ni pienso evitar un roce secreto. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Gente, gente. Un saludo, gente. Todos ustedes. Gracias. ¿Cómo se llama aquí? Pásenme el challenge by me dice Coca-Cola. ¡Hey! Todos juntos conmigo. ¡Hey! Raquel amor de música ligera. Escrito en rey. La que llamó de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más, nada más, nada más queda. Nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Gracias, gente. Nos vemos. Music Challenge. Muchas gracias.